Tía, mi gente de YouTube, le habla la diva de los números, suscríbete a mi canal para que pueda ganar con la diva del número, mi gente le tengo numerito caliente por 3 días si no le cambio el video, mi gente muchas felicidades con el 35 en segunda, 76 en segunda y también en tercera, 91 en segunda. Y para el de 4 en segunda, mi gente ya ustedes saben, suscríbanse con la diva de los números para romper banca, mi gente, numerito caliente por 3 días es el 35, 29, 48, 72, mucho ojo mi gente con el 68 y con el 58, mi gente ya ustedes saben, el 30 rompe mucha banca, mi gente, el 30 rompe banca y aunque salga repite de nuevo, mi gente ya ustedes saben, palé y súper palé, mi gente le tengo que es 29 con 35, 29 con 75, 29 con 38, 38 con 76, 85 con 63, 85 con 18, 56 con 54, 30 con 72, 30 con 95, 95 con 72 y 55 con 63. Mi gente ya ustedes saben, como les digo siempre, nada es 100% seguro, pero cuando la diva de los números rompe su banca, mi gente, esos numeritos si no tienen para jugar esos numeritos por lo menos jueguen lo que dicen ojo y lo que dicen rompe banca. Y también nunca dejen esos palé, ni esos súper palé que están muy fuertes, mi gente, ya ustedes saben. Muchas gracias a todos los que me están comentando en YouTube, mi gente, muchas gracias y le mando saludos a Gracias a todos los que nos han comentado en YouTube, mi gente, muchas gracias a todos los que nos ayudan a seguir. También tenemos a Tejani Montero, Cecilia también, a Juana Ovidio y Fiordaliza Ortiz y Samuel Perdón. Ya ustedes saben, muchas felicidades y gracias por su comentario y un saludito muy especial para René y su hijo allá en Boston. Espero que te haya sanado Jonathan, muchas felicidades también. Era un niño muy bueno y muy educado. Espero que te haya sanado y que te haya puesto muy bien porque estaba malito. Ya ustedes saben, mi gente, suscríbete a mi canal para que pueda ganar con la diva de los números, mi gente. Y le tengo todos esos numeritos que explotan, mi gente, ya ustedes saben. Esos numeritos explotan hoy mismo, explotan esos numeritos, ya ustedes saben. Suscríbanse con la diva de los números, mi gente, y ya ustedes saben que nada es 100% seguro. Pero cuando la diva da números, rompe su banca, mi gente, ya ustedes saben. Que no se le olvide, recuerden, 30 rompe banca, mi gente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!